Porque el tirano mató la calle de Cartagena Aquella historia vivió Porque el tirano se caballó y salió de las tijeras Y ya no se caballó, salió de las tijeras Esclavitud perfectua Esclavitud perfectua Ahora sí Esclavitud perfectua Me parece, me parece, me parece Me parece, me parece Me parece, me parece, me parece, me parece Un patrón africano Esclavitud perfectua Y hoy le daba muy maltrato Y a su alegre le pegó Y a su alegre le pegó No, me parece, me parece Salga, baile, lejos Como me casas, por favor Yo me escucho en la huella Que no le pegue a mi herida No le pegue a la herida No le pegue a la herida oye baby le pegue a la nena no le pegue a la nena no le pegue a la nena ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!